hola qué tal cómo están efectivamente voy a grabar otro videíto más porque porque tengo el mp4 x este mclaren y miren me falta nada más esta última actualización 190 monedas de oro es un montón es un sablazo de moneditas que obviamente si juegan real racing saben lo que cuesta juntar un par de moneditas y pues bueno ya está completo ya está totalmente equipado y vamos a ver qué podemos hacer en esta serie exclusiva el tener el coche completamente equipado te da chance de participar en estas series exclusivas y no saben tengo muchísimos años tratando de llegar a esto y pues bueno aquí está esta serie vamos a ver qué contiene son 18 niveles aquí tenemos algunas cosas de pues laguna seca ese de resistencia de 24 horas yo creo que va a estar bueno qué más hay por acá vamos a ver suzuka indianápolis melbourne monza también por supuesto están los contrarrelojes hay en algunas cosas de eliminaciones vaya creo que pinta para hacer un buen un buen reto les platico un poco este carro que creo que es un coche conceptual no sé si realmente exista pero es una cosa muy muy padre porque tiene en teoría está diseñado con materiales que se auto restablecen tengo entendido que fue diseñado por lo menos en la mesa de diseño como un coche que se auto cura si choca así demás y protege al piloto y que tiene como pantallas en él en la esta ventana en el vidrio que con el que ves la pista entonces pues bueno vamos a vamos a tratar de hacer aunque sea una vuelta en la primer reto no voy a activar ninguno de los de los asistentes tampoco le voy a poner aquí pinturas ni nada esto es laguna seca son cinco vueltas y vamos a ver qué tal se siente este carrito le estoy estoy jugando sin los controles y sin ayudas a ver qué tal agarro el patín pues parece muy extraño en otro coche ya me hubiera salido ahí en esa curva miren trescientos y pico de kilómetros por hora y bueno obviamente tuve que frenar un poco ya le de su primer raspón vamos a hacer aquí un poquitillo de trampa no salimos tantito de la curva y aquí vamos a ver si podemos rebasar a esos dos coches se siente muy bien muy 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 bien casi parece que está como pegado a la pista pues es cosa de acostumbrar pero este reto se ve que va a estar bueno esta curva normalmente con este coche probablemente la puedo tomar sin frenar y aquí hay una curva también interesante y si siempre freno un poco pero miren casi primera vuelta todavía no terminó la primera vuelta ya llegamos a sexto lugar bueno aquí me falta esta curva fácil y luego una curva un poco aguda hacia la izquierda y no dejo de chocarles tengo que aprender a no chocar a los demás coches pero bueno si este coche conceptual en verdad se auto cura o se restablece o se restaura pues no hay tanta bronca muy 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 buena experiencia de manejo y es raro decir eso porque en un juego un juego de vídeo ahí me salí tantito en un juego de vídeo es muy difícil hablar de inercia y de sentir el coche pero poniendo estos controles en prácticamente cero creo que los tengo en 1 o 2 no recuerdo pero quitando todas las ayudas de una experiencia bastante decente muy bien esa curva voy a tratar no ahorita porque estoy tratando de cerrar esta carrera pero vieron cómo brincó el coche y en esa bajadita se supone que si le das pausa justo en el momento de brincar o de estar en el aire podrías tomar unas fotos de esa sección entonces en alguna otra carrera si me da tiempo les prometo que hago eso y vámonos por la tercera vuelta increíble como se ven los gráficos muy fluidos aunque ustedes no lo crean esto se está grabando en la misma ipad con la que estoy jugando el juego y es sorprendente no sé si sea no creo que sean 60 cuadros por segundo en ser 30 cuadros por segundo pero aún así la imagen se ve muy fluida se ve muy bien para lo que es una experiencia de juego y esta curva vamos a ver tuve que frenar un poco voy a intentar en algún otro momento tomar esa curva a toda velocidad y lo correcto sería inclinarme al lado contrario por ejemplo y del lado derecho para luego tomar el vértice hacia la izquierda y aquí igual del lado izquierdo tomar el vértice lo más posible y con eso evitas salir derrapado del lado opuesto de la curva vamos con la vuelta número 4 y voy a dejar un ratito del sonido del coche eso me pasa por no calcular bien la salida no se curva también está complicada parece que no pero sí es un poco entonces un poco el plan vamos a pensar esto si logramos hacer esto bien si aquí todo pinta para que sí logramos terminar en primer lugar voy a intentar documentar las diferentes carreras o al menos las primeras carreras de esta serie y con poco el fin de tener chance de jugar con este carrito en otras partes la que más me interesa es la de 24 horas de le mans porque dicen que esa carrera es la que más te paga en el juego de real racing pero también dicen que es una de las cargas más difíciles que existen porque tienes que ser una carrera prácticamente perfecta ese tipo de errores por ejemplo no se tolerarían en una carrera que tiene que ser virtualmente perfecta para poder superar todos los bots que están ahí entonces pues bueno vamos a continuar estos de las primeras curvitas se ve muy fácil pero también son varias horas de práctica y para que vean que el tío tom también de repente juega videojuegos y no nada más son clases de proto dulce cosas muy de ese estilo entonces vamos a las últimas curvas ahí sí me animé a frenar un poco y de hecho me salí no me funcionó muy bien a ver si en este caso logramos brincar ahí vieron que estuvo en el aire un momentito lo delicado de eso es que si quieres tomar la foto tienes que darle pausa en el momento exacto y eso te da acceso al menú de la camarita y entonces puedes girar y pues bueno ya nos estamos aproximando aquí a la meta con prácticamente 400 metros de ventaja y pues esta fue la primera carrera primera misión cumplida y vamos a ver cuánto nos dio de fama 4200 no me no me he fijado son 226 uy casi casi llegamos a 227 nivel 227 tal vez en la siguiente carrera y pues me quedo con mis cuatro moneditas de oro cuatro moneditas bien ganadas si vale la pena y bueno aquí tengo algunas imágenes y si corrí la carrera otra vez y le di pausa exactamente en esa curva fue un rollo para instalar evidencia ahí están algunas capturas de pantalla de justamente ese brinco tal vez pudo haber sido más alto pero bueno esto es y pues esto fue la carrera de maclaren mp4 x de la serie exclusiva por aquí nos vemos muy pronto que tengan un buen día ¿sí que yo creo que el pie de la warzal o elie, pues sí . es un 도te ser un délido